¡Hola, mi gente! Bienvenidos. Esto es Zona Restringida, La Cantina RD. Señores, en esta ocasión, debate profundo como Tineyel que somos nosotros y hoy vamos a hablar nada más y nada menos de esas figuras que se hacen viral y automáticamente se creen de embousero y se meten a cantar. ¿Qué es lo que los muchachones? Ferre Freisi de Los Santos, Farlin, Rosario, Bibi TV. Cuando yo vi a Carlos Montecu en esa loquera por primera vez, yo dije, no, pero se está acabando el mundo. Un tipo que lo que hacía era contenido para su plataforma y era muy jocoso. Entonces él también ahora se quiere poner a cantar. ¿Qué me le preguntaste, Pedrito? Y Carrasaf, Carrasaf, un tigre durísimo. Entonces lo que dicen es que no estoy en contra de eso, pero que todos siempre quisieron ser artistas. ¿Y por qué no se dedicó a la música? Y algo que yo he notado, bueno, Bulleen, Bulleen 47, es el vivo ejemplo de alguien que empezó en las redes y tuvo éxito en la música, aunque hay algo particular en lo que es Bulleen 47 y es que él se hizo viral cantando. Y no tan solo eso. O sea, Bulleen se hizo viral cantando, aunque era cosas jocosas, pero era cantando. Y no tan solo eso, Freisi, que Bulleen empezó con comedias en las redes, haciendo baile y eso en barbería. Y dio ese giro, ¿verdad? Pero cantando igual. Sí, y cuando inició su parte así bien particular sobre lo del arte y eso, se metió y se supo quedar. Se creó un artista de él. O sea, tú sabes que hay gente que tratan de ser artistas, pero son artistas forzados. Mira, yo me voy más lejos. Y él al final gustó. Yo hago un paralelismo entre Bulleen y Rochi. Yo diría que ellos empezaron igual. aunque Bulleen de una forma más jocosa. Rochi empezó haciendo freestyle y Bulleen también. Bulleen hacía freestyle, pero a nivel de chiste en una peluquería. Déjame explicar algo, espérate. Déjame explicar algo también. Déjame decir algo. Está bien, fluya. La gente está confundida en muchas cosas. Y tal vez tú también. No, yo no estoy confundido. Te voy a explicar. Pero explica tu punto. Pero cállate, escucha. No, no, pero lo que yo he dicho, no estoy confundido. Está bien. En lo que tú no has dicho, no estás confundido, pero está diciendo una información que no es como tú dices. Está bien, fluyo con tu idea. Rochi RD, Aldeni, empezó hace más de 10 años hacer música urbana. Por aquí, por La Palma, por todo lado, por La Caoba, Toto Tigre, Kiki de Bojo, tal enciclopedia, saben qué es lo que es. En ese tiempo, hace más de 10 años atrás, Rochi no se llamaba ni siquiera así. Él se llamaba Enzi Melody. Y también grababa con un tipo que le decían Papo, que sé yo qué, la vaina. Y Rochi hacía música de R&B y rap desde hace muchísimo tiempo. Luego hizo su crossover. Cuando empezó a joder con la vaina esa que le trajo el problema de la telefonía y todo eso, que esos son casos ya que no se pueden hablar por aquí. Y luego él se cambió el nombre. Luego cayó preso. Luego sale de la cárcel. Luego hace lo freestyle. Lo freestyle y ahí fue que se fue dando poquito a poquito. Pero Rochi no fue un artista de freestyle de esos que se vio en la cancha. Él hizo ese crossover y trajo esa estrategia y le funcionó. Y hoy en día se metió por ahí y al final él cambió el juego. Sí, pero que mira, mira. Porque él empezó como rap. Lo que Freisi dice no es que es erróneo. Lo que él está ignorando es que Rochi antes de... Yo no estoy diciendo que lo de Freisi es erróneo. Lo dijiste, Vivi. Yo dije que hay gente que está confundida. Quizás tú también lo estás. Ajá. ¿Qué estás diciendo? Porque él está diciendo... Está bien, ya. Tú lo dijiste, pero ya te retrataste. Espérate. Pero déjame decir algo. No, porque tú me acusaste y ahora yo tengo que defenderme. Ajá. Tú dijiste que no es erróneo. Yo le estoy diciendo a Freisi que hay gente que tal vez piensen igual que él, que empezó en una cancha. Y yo estoy diciendo de dónde él empezó. Él se llamaba hace mucho Enzy Melody. Él cambió su nombre, loco. Él no tiene dos días en esto. Él tiene más de 10, 12 años. Tú no dijiste que Freisi está en un error. No lo dijiste. Yo no dije que Freisi está en un error. Cuando tú veas el video. Cuando veamos el video, ok. Pero yo dije, bueno, pero si le dije un error. Cuando tú veas el video. ¿Puedo cometer un error? Tú vas a ver. Ah, está bien. Como tú comete errores también. Tú no cometes muchísimo error. Cuando tú veas el video. Tú vas a ver que cuando yo hablé de Bulín, tú dijiste que Roche empezó con su freestyle en una cancha. ¿Que yo dije eso? Sí, en el video tú lo vas a ver de nuevo. Tú dijiste, sí, porque él empezó en su freestyle en una cancha. Ahora bien. Bueno, pero ya. El hecho de que él haya empezado de otra forma. Ya lo digo. ¿Qué hacemos ahora? Me mato ahora. No, no, seguí hablando. No, es que sí. Yo no tengo libertad de expresión aquí. No. Pero tú no tienes que bocear. ¿Quién está hablando? Escúchame. No, no, no. No, espérate. Es que me están matando. Oye, me están matando porque yo comete un error y ya. Normal, ustedes cometen un error igual que yo. ¿Cuál es el problema ahora? Pero, ¿qué tú dijiste cuando yo cometí el error? Te voy a decir algo. Si tú no escuchas cuando él habla, tú no vas a saber lo que estás diciendo. Claro. ¿Te entiendes? Ajá, al igual que tú. Cuando yo hablo, tú tampoco escuchas. Sí, entre todo el mundo. Yo te dejo hablar. Tú te das cuenta que cuando tú hablas y subes la voz, ¿qué yo hago? Me callo. Te dejo que tú fluyas. No, pero oye lo que pasa. Lo importante aquí es que Rochi se dio a conocer con su freestyle en la calle. Ahí la gente, la gente en la cancha, sí. La gente no escuchó nunca lo que él hacía por Herrera. Sí, exacto. El más Rochi ni siquiera lo conocía nadie. Él se dio a conocer por eso, pero antes de eso hacía música. Era artista. Eso sí. Pero para continuar en el tema, para continuar con el tema, de ahí que se hicieron famosos en las redes y luego se quisieron poner a cantar, de ahí salió La Perversa, que ha sido exitosa. Yaelín. Con los bailes también. Sí, sí, exacto. Pero ya recuerda esta chamaquita que pegó la mueca ahí en la 42. Menor Queen. La Menor Queen. Ha pulsado, pero no le ha ido tan bien. Otro que inició Bainachita y disparate en redes, que al final le ha funcionado y se ha establecido. Y hay muchas marcas jalándolas. Tababón y lo jaló. Fue Javich, el de Santiago. No duró mucho. Muy hermoso. Bainacolores. Uy. Uy. El punto del arco iris. No duró mucho Javi y se dobló y hizo un dembow. Pero fue porque lo tentaron, pero Javi no estaba en esa música. Mira, yo lo que entiendo es que la gente que lo rodea es lo que lo ponen ahí. Sí, pero tú sabes por qué que lo ponen. Porque lo agarran y lo registran callado y le hacen las vueltas por atrás. Porque tú sabes muy bien por qué que lo ponen. Pero mira. Lo que pasa es que aquí no lo quieren decir. A él lo pusieron por atrás y lo registraron y él no sabe nada de eso. No, y mira, y a Alexandra y Pipi tuvieron así de ponerla a grabar un dembow. A Alexandra grabó y de todo. Ah, bueno. Y no salió. Y también, pero mira, para no irnos tan lejos, esta chamaca que se pegó en TikTok en estos días. Dígame, electrocutaste. ¿Me electrocutaste, Pedrito? Pedrito. ¿Ya de una vez la pusieron a grabar? No, mira. Ella cantaba. Mira qué pasó. La chamaquita cantaba. Mira, mira, mira qué pasó con ella. Porque hay un punto que hay veces que tú ves que se escucha un dembow de algo que se hace viral. Y tú crees que es la persona que hizo el dembow. Y no, hay unos tigres. Por ahí está este chamaco. Bueno, los productores. No, no. Porque hay unos tigres que se dedican a eso. A mí se me olvidó el nombre. Si me recuerdo lo voy a decir. Que ellos agarran. Tú haces un video, se te viraliza. Ellos agarran esa vaina, montan, hacen un instrumental, hacen una mezcla. Y eso es un dembow, ¿no? ¿Ustedes recuerdan el de la mujer que dice, di que... Es Santana el chamaco que hace eso. No recuerdo Santana que es pro Santana. Que hay una mujer que dice, di que no deja dormir a uno. Es un... Y ahí dice un dembow. También la mami Jordan se ha puesto a hacer músico urbano. Ay, la mami Jordan está haciendo fiesta. Mira. Yo me he quedado esperando a Carlos Durán. Tú sabes que... Yo voy a decir esto aquí públicamente. Yo recuerdo que cuando Bulleen salió en el 2016, me acuerdo, como ahora mismo. El hombre de la fecha. En la peluquería. Lo estaba buscando en Google ahí. No, todas las fechas. En la peluquería. Todas. Yo lo vi en Facebook cuando eso Instagram no estaba tan, tan de moda. En el 2016 Instagram todavía no estaba así. Uf, no. ¿Qué así? Yo lo he dicho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estaba en la peluquería y yo me puse a verlo. Estaba yo en mi casa así con el celular en la mano y diciendo yo, pero ¿y este loco que salió ahora aquí? Pero ¿y este loco quién es? Y empecé a criticar a Bulleen. Luego, al siguiente día, porque él como que lo hacía todos los días en la peluquería, los primeros videos. Lo vi echándose polvo. Dice, dice, trum, trum. Yo voy para allá. Echándose polvo. Yo digo, pero ¿y este loco? Pues mira. A los par de días, el fanático número uno de Perú y Comando, Perú y Comando. Usted duró, usted duró. Fui yo. Te involucró. El aura te dejó. Y a mí me parece. Por eso tiene Bulleen algo muy especial, el aura. Él convence a la gente. Cero por ciento. Tiene una energía bien positiva. Lo primero que Bulleen grabó fue Gorda y Comando. No, la Gorda es la Siete Pollos. Siete Pollos. ¿Qué? ¿Siete Pollos? Y ese tema así le gustó a la gente. ¿Siete Pollos? Bulleen fue un fenómeno, uno de los fenómenos de redes sociales que más tiempo duró pegado, no por la música, sino en el ámbito de las redes. Porque en ese tiempo no estaban saliendo tanta gente de redes. Mira, tú sabes que en el principio de cuando el género se empezó a fundar acá en República Dominicana, los pioneros estaban tratando de cuidar de que no sucediera eso. O sea, de que tú te fuiste viral, la gente te conoce. Ah, ya tú eres artista, porque tú dices que tú eres artista. Y ellos no dicen que son artistas, ellos son artistas. Artistas, artistas. La perversa con L. Artistas, ajá. Entonces, como ellos son artistas, se crean ese personaje y automáticamente tienen la oportunidad, van a un estudio, graban un dembow y ya se creen parte del género. Porque se metieron de una manera. ¿Y por qué se ríe? ¿Cómo Javier lo dice? ¿Cómo Javier lo dice? Cayó del kilo. Sí, lo siga hablando, Javier. Eso es lo que Melimer, Lápiz Consciente, Cirujano, El Fóter en su momento. Todos esos tígeres estaban cuidando de que eso que está pasando hoy en día no pasara. Que el género urbano se está cualquirizando. Todo el que quiera hacer dembow, hace un dembow y ya es artista. Pero ese dembow, ¿qué tiempo dura? No, eso es efímero. No, y que la gente ni siquiera se sabe el nombre del artista. No, lo que se sabe es el ritmo. Sí, ahora mismo tú, en el último año, de las canciones más pegadas, siempre tú sales a preguntar los nombres de los que la cantan. No, nadie va a saber. Y la mayoría de gente no sabe cómo se llama el artista. ¿Y qué ha pasado con Algen de Olio? Mira qué pasó. O sea, la vaina va en decadencia porque cuando la gente se pega de hoy para mañana, así por personajes que se crean de las redes sociales, le sacan todo el jugo posible a esa persona y luego lo sueltan en banda, como fue el tema del Javi ese. Hermoso. El Uy, el de los alcoholes y la vaina. Sí, como dije, el Javi no estaba enfocado en música. Lo pusieron, lo pusieron. ¿Qué va a estar el loco? Lo pusieron. Javi es lo que estaba en el mundo de los colores. El alcohol y su vaina. Mira, Javi lo que fue bien inteligente y su manejador. Lo agarraron, lo registraron. Y es más, cuando el conejo soltó la vaina esa, di que, ¿tú saben el tema que lo puso? Uy. Lo metieron ahí. Todos los son santos. Y ya tú sabes lo cubierto que se ha buscado él después de ahí.